¡Hola Crocheteros! ¿Cómo están? Yo soy Elena y esto es Audama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. La semana pasada aprendimos a hacer un granny square básico a crochet y esta semana vamos a aprender como un truquito que es cómo hacer la mitad de un granny square, así como en diagonal, como un sándwich. Es un truco que nos va a servir para hacer proyectos más grandes donde necesitemos ese corte. Muy pronto va a venir un proyecto grande donde lo vamos a aplicar, así que no olviden suscribirse al canal para estar siempre pendientes de las novedades. Y bueno, ya vamos a ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer ahora tres puntos altos en el anillo central que creamos al principio. Por aquí uno, dos y tres puntos altos. Que recordemos del anterior tutorial es lo que se llamaba un grupo. Ahora vamos a hacer dos cadenas y nuevamente hacemos un grupo, o sea, tres puntos altos en el anillo central. Uno, dos y tres. Vamos a hacer una cadena y un punto alto en el anillo central y ya terminamos esta primera vuelta. Vamos a hacer una cadena antes de cortar el hilo para que nos quede bien sujeto ese último punto alto. Cortamos, retiramos el ganchillo y ya podemos cambiar de color. Vamos a traer el nuevo color en la tercera cadena de la primera vuelta. Dejamos un cabito para camuflar y aquí vamos a hacer cuatro cadenas. Ahora en ese agujero y camuflando el hilito vamos a hacer un grupo, o sea, tres puntos altos. Ahora vamos a pasar al siguiente agujero que tiene forma de esquina donde vamos a hacer un grupo, dos cadenas y un grupo. En todas las esquinas vamos a trabajar siempre igual. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto alto en el último punto alto de la vuelta anterior. Recordemos siempre hacer una cadena, como de remate para que ese punto alto nos quede bien sujeto. Podemos trabajar ahora la siguiente fila, empezamos siempre en la tercera cadena de la vuelta anterior, ahí traemos el nuevo color y siempre vamos a empezar con cuatro cadenas. después hacemos un grupo en el primer agujerito disponible ahí del comienzo y en los costados nos vamos a encontrar agujeros que vamos a rellenar con grupos aquí sólo hay un agujero pero luego veremos que en cada vuelta se van formando más agujeros en los costados paso al siguiente agujero que como es una esquina lo trabajo con un grupo dos cadenas y un grupo muy bien ya está mi esquina de esta tercera vuelta y ahora me encuentro el agujero del costado donde hago un grupo y el agujero final donde hago otro grupo después del último grupo siempre vamos a hacer una cadena y un punto alto en el último punto alto de la vuelta anterior como está bien apretado ese punto alto puede que nos cueste un poquito pero ahí lo logramos al final y recordemos hacer la cadena de remate para que quede bien apretado podemos cortar ya este color y si queremos seguir haciendo vueltas repetimos las mismas instrucciones como les comenté en los costados cada vez va a haber más agujeros aquí hay dos luego va a haber tres luego cuatro pero las esquinas y el comienzo siempre se trabajan igual entonces aquí trabajaríamos igual rellenaríamos estos agujeros con grupos que en cada fila van a ser más y luego las esquinas las trabajaríamos como ya sabemos seguiríamos por el otro costado rellenando con grupos hasta llegar al final que ya sabemos cómo trabajar y lo último sería camuflar todos esos hilitos con una aguja de lana bueno cocheteros eso es todo muy sencillo como pueden observar les recuerdo que vayan practicando porque se viene un proyecto más grande donde vamos a aplicar el granny square básico y el medio granny square básico están suscritos al canal por aquí con esta bolita con mi cara se pueden suscribir y aquí les dejo como siempre dos recomendaciones para que sigan tejiendo esta tarde esta noche o a la hora que estén tejiendo nos vemos la próxima semana un abrazo muy grande y buen crochet